¡Hey parceros! Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. El día de hoy los estoy saludando desde el Jardín Botánico de Adelaide. Tenemos para ustedes un video muy interesante porque vamos a estar con la familia Portilla Mendoza. El día de hoy ya nos van a contar todo lo relacionado con la visa de estudiante en familia. Vamos a estar entonces con tres integrantes, dos adultos y un niño adolescente, que vamos a ver el que dice si es niño o es adolescente, pero entonces antes de entrar en materia y de conocer todas las tecnicidades para venir en familia y de conocer su experiencia, no olviden de suscribirse en la parte de abajo y de seguirme entonces en la cuenta de Instagram y de TikTok como ¡Hey parceros! Parceros, entonces como les decía, estamos por acá con la familia Portillo Mendoza. Ellos vienen desde Santander, Colombia y están en Australia con una visa de estudiante. Entonces vamos a empezar a contarles a ustedes la experiencia desde diferentes puntos de vista. Lo primero es la parte técnica, que yo creo que puede ser la parte más difícil, especialmente cuando uno está como en la búsqueda de esa información, porque sabemos que hay muy poca información para venir en familia y de que muchas veces creo que el limitante es el tema del presupuesto. Ahorita ya nos van a contar. Luego entonces nos vamos a poner a hablar del proceso de adaptación acá en Australia en familia. Y finalmente, pues ¿cómo es entonces vivir esa experiencia como un adolescente? Bueno, ¿adolescente o adulto? Ya casi adulto. Depende, depende si se aporta en la casa. Sí, 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 por el momento adolescente. Ah, bueno. Ellos son dependiendo de las situaciones, o niño o adolescente. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Bueno, entonces Ingrid, me gustaría que les contaras a los parceros un poco sobre la experiencia de venir a Australia en familia desde el punto de vista de las visas. ¿Cómo ha sido todo este proceso? Bueno, nosotros estamos con visa de estudiante en estos momentos de inglés. Vinimos inicialmente por un año. Ahorita pues ya hicimos la primera renovación por un año más. En cuanto a visa familiar, realmente es costoso, pero se puede. Nosotros hicimos préstamos para poder cubrir esos gastos. Y desde Colombia se tuvo que pagar el colegio, el high school de nuestro hijo, para que él llegara acá a estudiar inglés. Y aparte, mi colegio. Mi esposo venía como dependiente, él no iba a estudiar, pero era una visa familiar. Entonces, lo que hicimos fue como buscar información, ver sus videos, ver videos en YouTube, recolectar como información, informarnos bastante para poder saber si estaba correcto, si lo íbamos a hacer bien, si no. Ya como con toda esta información, empezamos como a buscar el camino migratorio que íbamos a tomar, cómo lo íbamos a hacer. Para los colombianos pues nos tocaba con visa de estudiante. Hicimos la aplicación y pues esperar la respuesta que era como lo más... ¡Tensionante! Sí. Bueno, vamos a hablar un poquito más en detalle con relación a la parte de los estudios, porque desde mi conocimiento el gobierno específicamente de SAD Australia, porque estamos en Adelaide, tiene una plataforma en donde uno tiene que dar una dirección y con base en esa dirección, esa plataforma le asigna a la persona un colegio cercano a la casa. ¿Cómo fue ese proceso de encontrar el colegio para él? Bueno, desde Colombia a nosotros nos decían que sí o sí él tenía que estar matriculado y que en el colegio donde lo colocáramos teníamos que vivir alrededor de ese colegio, pero resulta que lo que no sabíamos es que esa restricción es para los niños pequeños, no para él. Ok. Él ya está en año 11, bueno el año pasado llegó a año 10, no era necesaria esa restricción, sin embargo desde Colombia nos dieron esa información y así lo hicimos. Aplicamos a un colegio que era el gobierno y resulta que llegamos a ese colegio y ahí no era donde iba a estudiar, entonces cuando llegamos al otro día él entraba a estudiar y nos dijeron no, este colegio no es para él porque él viene sin inglés y el primero necesita inglés y solamente hay un colegio en Adelaide donde todos los chicos deben llegar a estudiar inglés. ¿Cómo se llama ese colegio? Adelaide Secondary School of English. Ahí les ahorramos un montón de investigación a las personas que estén entonces viniendo por acá a buscar los colegios para los hijos, especialmente los que estén entonces en décimo 11 y 12. No, desde sexto, desde el año 6 en adelante. Ok, perfecto. Aquí hay algo muy bueno que los niños no pierden años y no importa hasta qué año haya estudiado tu hijo en Colombia o en el país del que vengas porque siempre vas a entrar a la edad de año de él. Por ejemplo, mi hijo tenía 15 años en ese momento, sí o sí llegaba décimo, año 10. Entonces no importa si de pronto el niño había terminado hasta sexto, entró año 10 porque tenía 15 años. Ok, ¿le hicieron de pronto una evaluación como para poder mirar que estuviera en determinado nivel de inglés o cómo fue esa parte? Sí, al principio cuando llegó al colegio le hicieron como una entrevista, obviamente pues no entendíamos nada, nos tocó pedir un traductor, el gobierno nos asignó el traductor por medio del colegio lo que se había pagado y pues le hicieron como un pequeño examen y pues dijeron, no, él viene con un nivel básico, entonces va a entrar a nivel básico y es por términos. Duró un año haciendo cuatro términos en inglés y se graduó pues ya de su inglés. Ok, volviendo entonces a la parte técnica de la visa, en este caso tú viniste como estudiante principal y ellos dos como dependientes, ¿tú qué curso viniste a hacer a Australia? Yo vine a estudiar inglés, inicialmente fue un curso de ocho meses, entonces yo era la estudiante principal, la aplicante, mi esposo era dependiente, él tenía las mismas restricciones de trabajo que yo, pero él no iba a estudiar, entonces él tenía todo su tiempo libre. El niño venía también como dependiente de mi visa con su estudio de bachillerato porque todos los niños mayores de cinco años tienen que estar matriculados a un colegio. Él también estudió tiempo completo todo el año y prácticamente pues esa es la visa de estudiante en familia que hicimos por un año. Bueno, hablemos un poquito de costos de esas visas, ¿cómo fue entonces el tema del presupuesto? Porque siempre he escuchado que el colegio para los niños en promedio está entre 10 mil y 11 mil el año, ¿cómo fue entonces este tema de costos? Bueno, desde Colombia nos habían dicho que teníamos que matricularlo y que dependiendo del tiempo de la visa es el tiempo también del estudio de ellos, pero nos habían dicho que se podía pagar por términos. Para pagar la matrícula tuvimos que pagar la mitad del curso y el año nos salía aproximadamente por 13 mil dólares. Tuvimos que pagar casi 6 mil 500 dólares desde Colombia para poder recibir la matrícula del colegio y en caso mío tuvimos que pagar una parte también inicial y ya el resto nos lo dividieron a unas cuotas. Al llegar aquí a Australia cuando ya empezamos a estudiar fue que empezamos a pagar como esas cuotas y finalmente pues terminamos, cuando terminó el curso, terminamos de pagar los dos colegios. Más las visas, más el seguro médico en familia que este también es bastante costoso. Muy, muy, muy costoso. Yo diría que lo más costoso es el seguro. En promedio, ¿creen que cuánto se gastaron en todo este proceso de emigrar a Australia con visa de estudiante, los tres? Uy, la verdad fue mucho dinero. Desde Colombia tuvimos que pagar casi, en ese momento el dólar estaba como a 3 mil 200 pesos, estaba bien caro y fueron como 100 millones de pesos que tuvimos que reunir para pagar. También demostrar solvencia económica que en ese momento fueron como 150 millones de pesos. Claro, mucho más recomendado por lo de que vienen en familia, entonces el gobierno sí prefiere que las personas tengan el dinero para sostenerse. ¿Cómo hicieron la gestión de todos esos recursos? ¿Venta de empanadas, tamales? ¿Qué hicieron ustedes por allá? La verdad, primeramente pues lo pusimos en manos de Dios y dijimos, bueno, si se va a dar, se da. Y nosotros sinceramente no teníamos ni un peso, no teníamos nada y pusimos el proyecto sin plata, literal, sin mil pesos ahorrados. Lo que hicimos fue empezar a buscar préstamos. Yo, bueno, vamos a sacar un préstamo en este banco, un préstamo en este banco, vamos a sacar préstamo del ICTEX porque tenemos préstamo del ICTEX. Y empezamos a reunir, nuestra familia nos prestó y prácticamente así fue que logramos reunir todo el dinero para pagar los primeros pagos que se tenían que hacer. Y luego ya empezamos pues llegando acá. Al llegar aquí a Australia ya conseguimos trabajo los dos, ya que los dos teníamos permiso para poder trabajar. Inclusive nuestro hijo también puede trabajar, pero pues veníamos como enfocados primero en el idioma, por el momento todavía no está trabajando. Y ya estando aquí, ganando en dólares, se nos hizo mucho más factible poder pagar las cuotas de los bancos y de los créditos que teníamos en Colombia. Entonces realmente fue para nosotros una inversión y lo volveríamos a hacer, sin duda, porque ha sido un proceso maravilloso y una experiencia única y sobre todo pues como la mejor herencia que le podemos dar a él de haberle abierto las puertas a este mundo, a esta nueva experiencia, a esto que ha sido pues como tan maravilloso en familia. Y muy contentos, la verdad, muy contentos. Gracias a Dios. Hablemos ahora entonces de la experiencia de migrar en familia. ¿Qué tal ha sido esto? ¿Un reto o ha sido fácil? ¿Cómo lo ven? La verdad ha sido un reto, pero también nos ha ayudado mucho, porque estando uno en familia nos apoyamos. En el caso, por ejemplo, monetario, ya los dos podemos trabajar, nuestro hijo tiempo completo estudiando. Si él puede, nos puede también aportar trabajando, porque él puede también trabajar. Pero ha sido un apoyo gigante, porque realmente salir uno de la zona de confort que tenemos en nuestros países, con nuestras familias, es muy difícil. Dejarnos todo atrás, nuestra familia. Lo que nos pasó, echar todo en una maleta y venirnos a un país muy diferente, de ceros, fue difícil, pero entre los tres nos hemos apoyado mucho. Y aquí también hemos encontrado mucha gente que nos ha apoyado. Gracias a Dios, Australia es un país que le dará a uno los brazos, los brazos. Todo el mundo aquí lo apoya. El venir si uno es en inglés no es una limitación, porque aquí la gente lo ayuda a uno mucho. O sea, solo con permitirle a usted sacar un traductor para que la gente le entienda y uno puede entender, es mucho el apoyo que uno encuentra acá. Es muy bonito. ¿Han conocido de pronto a otras familias que estén viviendo el mismo proceso de venir con los hijos y todo esto? Sí, sí, hemos conocido, tenemos amigos que vienen en pareja con sus hijos, más pequeños, más pequeños, pero sí. La verdad ha sido también muy gratificante encontrarlos a ellos porque con ellos nos hemos hecho también como a familia. Claro. Nos hemos encontrado familias, nos hemos hecho familia con ellos y nos hemos reunido mucho. ¿Cuál ha sido lo más difícil durante todo ese tiempo en Australia? Estar lejos de la familia, de nuestros padres, hermanos, porque uno quisiera estar con ellos abrazándolos, que el día de la madre, el día del padre, una navidad, nosotros ya tuvimos navidad acá y fue difícil, realmente fue difícil, pero es un proceso que nosotros dijimos y desde Colombia lo dijimos, no va a ser fácil, no va a ser fácil tanto por la familia, también como nuestros sentimientos, pero es algo que uno puede sobrellevar. Bueno, ahora hablemos entonces de la bendición de la familia. Claro. ¿Qué tal el proceso entonces de adaptación a un país nuevo, entrar con compañeros de estudio, me imagino que en muchas partes del mundo, aprender un idioma? Pues al comienzo la verdad fue mucho los nervios porque en el colegio donde yo estaba, normalmente este año, tuve suerte que había muchos que habian mi idioma, porque en años pasados me contaron que solo habían 4 o 5 personas, pero últimamente se ve que han llegado más gente de latinos y ya habían como 20 personas con las que yo me podía comunicar, porque en mi salón, lastimosamente, yo sí estaba solo, solo habían que vietnamitas o indios o otras cosas y fue muy difícil comunicarme por falta de mi inglés, porque desde años básicos, desde Colombia, nunca había sido bueno en poder aprender otro idioma. Aparte, también el estudio, el colegio que yo hacía, me brindó mucha formación y estudios y en un año, milagrosamente, pude salir ahí rápidamente y aprender idioma, porque no solo es un tiempo que varía según la persona en la que estudié ahí, porque yo fui un proceso rápido en menos de un año, porque yo conocí a gente que llevaba más de dos años estudiando en ese colegio y también a partir de los 17, el colegio lo cambia a otro, a uno que es de como más adultos, pero que usted también pueda seguir estudiando el idioma. Después de estudiar el idioma, por fin pude pasar al high school, donde actualmente estoy en año 11. Estudio donde con un compañero solo conozco uno que habla español y por lo menos ya me puedo comunicar mucho mejor con mi entorno, con los profesores, puedo entender mejor las lecciones, las materias, y trato de cada día mejorar porque todavía no lo tengo como dominado. ¿Qué tal la experiencia entonces de estudiar con personas australianas culturalmente? ¿Te has sentido bien estudiando con australianos ya que estás en high school? Culturalmente sí, porque me gusta acá que la gente es muy amada, güey, confiada, güey, porque en los primeros días yo me la pasaba solo, que comiendo, que estudiando y eso, pero ellos me brindaron ayuda, se acercaron a mí, que se necesitaba algo, que para conversar un rato me hicieron sentir cómodo y como en confianza de que podía estar con ellos y de que no estaba solo. ¿Y entonces en ese momento sientes que el inglés ya no es una barrera? Sí, en ese momento todo es seringa, es más solo una barrera. ¿Ya le enseñas a los papás? Ya, les enseño, ya. Eso fue gratificante verlo a él cuando tuvimos la entrevista este año en el colegio, él habló con el director normalmente en inglés. Todo en inglés. Y nosotros le decíamos... Yo me miraba y yo decía... ¿Por qué en qué momento? El pelado ya sabe inglés, eso fue muy gratificante. Yo creo que de una u otra forma ese ha sido pues como el objetivo del viaje, como que él pudiera pues tener como esta experiencia también de aprender inglés, pero ¿qué se viene para el futuro? ¿Qué están buscando en Australia? Pues la idea de nosotros la verdad es poder tener un camino migratorio, poder lograr una residencia. Ahorita a pesar de que han habido muchos cambios y de que el gobierno está pues diciendo que cambian esto, cambian las edades, nosotros seguimos con la meta clarísima. O sea, la traemos clara desde Colombia, es la meta y buscaremos todos los medios y los recursos para poderlo lograr, ¿sí? Entonces, no desmotivarse de todas formas por esos cambios o no decir no, definitivamente no, seguirla luchando hasta el último momento, que la idea de nosotros es poder lograr esa residencia. Y pues la ventaja con ellos es que se le abrieron las puertas a un nuevo mundo, a nuevas experiencias, a esta multiculturalidad que tiene Australia y ya en estos momentos, inclusive nosotros le hemos dicho que si nos tuviéramos que ir, él se queda. Ok. Sí, él dice que él ya se queda, pues ya ahorita que va a cumplir 17 años y que ya pudimos como nosotros comprobar de que aquí hay muchas posibilidades y de que sí se puede, quedaríamos tranquilos si él llegara a quedarse solo, ¿sí? Y que pues más adelante nosotros pudiéramos venir, pero pues ya prácticamente esto nos abrió las puertas y sobre todo a él, que era como el objetivo, poderle brindar a él como una oportunidad, abrirle las puertas a algo quizás mejor, que de pronto era un poco más difícil en nuestro país. No, súper chévere, yo creo que van muy bien ustedes ahí encaminados y por lo más importante siempre es tener una buena actitud para que se vayan dando las cosas. ¿Qué le recomiendan a las personas que nos están viendo por allá en Latinoamérica que están pensando en venirse a Australia? Bueno, yo les recomendaría que se enfoquen mucho en aprender inglés, o sea, de verdad que vénganse con algo de inglés, no cero inglés porque les va a abrir mucho las puertas laborales, les va a facilitar mucho más la vida inglés y que traten al máximo venir con plata, ¿sí? Por préstamos, como puedan, un poquito de plata, porque con esa plata tú vas a poderle brindar un hogar a tu hijo. Nosotros afortunadamente a las dos semanas de haber llegado acá, logramos un lease, que es muy difícil, y automáticamente pasamos de una vez a vivir en un apartamento solos, entonces, gracias a esos ahorros que traíamos, pudimos hacerlo. Sin embargo, ya estando acá, tú puedes trabajar y ganar en dólares y pagar mucho más fácil. Yo recomendaría cómo es. Bueno, lo primero que todo es ser uno como organizado. Yo digo, el que piensa, pierde. Mucha gente, y a nosotros nos pasó, antes de venir decíamos, nos vamos, nos quedamos, y eso llevó tiempo, y para hacer el camino, para venirse uno para acá, lleva tiempo. Y si usted pierde tiempo también pensándolo, pues se va a demorar mucho más. Entonces, estamos hablando de seis meses, máximo un año que usted puede estar haciendo papeles, todo eso, hasta que aprueban. Entonces, es mejor ser organizado, decidir para dónde voy, y qué quiero yo para mi futuro. Australia es muy bueno, excelente. Nosotros estamos muy amañados, muchísimo. Yo sé que la situación, de pronto, en nuestros países no es fácil, pero aquí es muy bueno. Está muy bueno y recomendable, 100%. Pues primero es tener un pensamiento grande, porque hace unos años, yo en Colombia estaba realmente muy cómodo, no me imaginaba que el día de hoy estaría aquí, al otro lado del mundo, con mis padres. Y la idea es aquí, es apoyarlo a mis padres. Quiero empezar a trabajar económicamente, apoyarlos. También les doy apoyo emocional, porque la verdad es muy difícil, pensé que no sería así, pero es muy difícil estar lejos de la familia, la Navidad es fecha importante y eso. También es uno ser abierto a los demás, aceptar el apoyo a los demás, y también así como uno lleva tiempo acá, apoyar a las demás personas que van llegando. Como nosotros, que somos jóvenes, que nos podemos adaptar más fácil al entorno, podemos avanzar más rápido y lograr más cosas en unión, o incluso solos. Sí, está bien. Pues sí, o sea, a pesar de que lo más duro quizás fue eso, extrañar tanto a la familia y la tierrita, creo que aquí uno empieza a ser una nueva familia, con los amigos uno empieza a ser una nueva familia. Por ejemplo, yo que cocino mucho, me gusta mucho, trato de hacer los platos típicos que tenemos de nuestra tierra, entonces como sentirnos cerca de casa. Y el hecho de haber venido en familia fue un apoyo emocional gigante, o sea, porque muchas veces no vamos a estar al 100, muchas veces tenemos bajonazos y pues cuando yo los tengo, él me levanta, cuando él los tiene, yo los levanto. Cuando el niño también ha pasado por situaciones difíciles, ahí estamos para él, él para nosotros. Entonces, el estar en familia nos dio un apoyo emocional que es invaluable. ¿Por qué medio de pronto los parcerios que nos están viendo los pueden contactar para que ustedes los puedan guiar en este proceso, especialmente a quienes vienen en familia? Bueno, por mi Instagram, ahí Camilo los va a dejar apuntadito, Ingrid J. Mendel, me pueden escribir, yo les puedo asesorar con la información que tenga, sobre todo pues respecto al estudio de ellos, cómo es la matrícula, los high school, los precios, los trámites que hay que hacer. Perfecto, parceros, no olviden entonces de suscribirse en la parte de abajo, de seguirnos también en la cuenta de Instagram y de TikTok como Hey Parceros. Nos vemos en la próxima, nosotros nos quedamos por acá disfrutando entonces del Jardín Botánico en familia. ¡Chao! 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 ¡Chao!